Que bonita estudia Sabes que mi compadre Chiqui Mix de repente Se le pudo de traer Cuadrantas de buenas Cuadrantas de humanas y de buenas a la bandera Los ángeles azules Chiqui, papá Y yo creo como que la caga a mi compadre Ese parece a Chaclota, señor Chiqui Para el grupo que tú la tienes Los intentantes de la salsa, la y todo el barbino Mix es cosa de amigas malas Ellos estamos deslejando, sonido a Cartagena Y acá se lleva el pastel Se va a luchar de Chacaná ¡Chunga! ¡Vamos a nosotros para los dos de huevos! ¡Para Michelle de su hija! ¡Su hija de alma! Ok, por favor Niña María, no me vistes esos ojos Que se me da miedo Para Lupita Bonet De la victoria simonés y con las gracias ¡Vos estoy triste! ¡Estoy en español! ¡A los empleos ríos! ¡A la camuna presente! ¡Pasí milagres! ¡Gracias! ¡Vamos a nosotros prainos Que buscamos para todos los dos de Diego ¡Moduelko! Me gusta aquí la doble F Para Susy S sna En decimolera Para mi canal de tridimensional Ya aprendió a tocar De acuerdos de como 5 años Como le estimularon las palitas Mi chapado de tridi Ya aprendió a tocar Ya tocas a la cordeta Imagínate si me estás pidiendo tocar Vamos a tocar este tema Esto es todo cariño para él Esta es una cancióncita Media romántica para ponernos a bailar Y bueno, pues estamos a punto de terminar Nuestro sexto cigarro El primero de la noche porque viene la presencia De este lado abogado El famoso Chuka Y todo su bien sanado Vamos a hacer esta salsa Para que recuerden ese bonito baile que tuvimos hace Por ya algunos años En uno de los bailes especiales de Chihuahua En el mercado de la Merced Este año estamos En confirmar el lugar Otros dicen que no va a haber baile Otros dicen que sí Otros dicen que les vale madre Y que van a cerrar O sea que nosotros hacemos Los del cliente día Si nos pagan vamos Si no nos pagan no vamos No nos quieren dar 2.000 pesos Para ir a sacar esta cabrón Nosotros nos quedamos a chupar con el tridi Para el papel del pichis En el cuadrito de Mario Cuarte Gracias Este tema es un clásico El partido de América Guadalajara Clásico de clásicos Esa canción se la va a salir Los pañami Que por cierto Está confirmado El baile de Freddy Longo Que va a ser un homenaje luctuoso Al hermano Chaputín Que te lo tenga su gloria El día 8 de noviembre Con Freddy Longo Ya está todo confirmado Videos en vivo Del Chaputín En las pantallas De los sonidos Y un homenaje Al Chaputín Allá nos vemos con Freddy Longo La conga súper lengua Si volé Rumba que viene Todo confirmado Y este saludo es para Antonio Para el chanjito Que ya está presente La hermosa Patti ¡Patti! Por Patti Al Chaputín 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 Todo Parate Al Chaputín Hasta el caballo viejo de la cancina ¡La Piga! La Piga ¡La Piga! ¡La Piga! ¡La Piga! Para venirles a la tacita que viene de Aperil Roja Esparta Metaza Para pedir a la pirugina Máximo Pachigo de Rafa Y Belmany Dormir no vas a acabar para dejado dormir a mí El Máximo Lalo de la Reza San Corzo Iglesia de Inche de Ciudad de San México ¡Vame nuevo! El más consendido, ese bochino Lúmero de Llevo Reco La Máquina de Corazón ¡Vamos! ¿Qué? Es el colegante A sólo la venida la famosa Julián Para ellos, hermanos y bochino Los dedos de JV ¡Vamos! 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 Es la canción para Mercado el famoso De Mineros y Bolleros ¡Vamos! 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 Toma le hago un día de bomba. Dica suma cuando mismo. A mi compañero al pai que anda triste. Porque si le saca le entro el pecho. Ya somos, somos, compañero, no chingere. Pregúntale a ti o Nacho. No me acompañe, no vas a chamar de gozón. Para si guardan chineses a la vez. Por si la gente se oren y o muñe a morir. La hermosa de Catavo que vino a presentar su cumpleaños de Cartagena. Esta canción, la de ¿Qué será de mí para el seta? No, la de ¿Qué será de mí para el seta? Esta noche para Guilherme y de Irina. ¡Maldijo de Leduc! ¡El hijo muy viejo! ¡El Lubeca! ¡Pues abroso! ¡Azámar a Moicado y Colgate! La organización de Llejones y 413 Apoyando al Cibornegui ¡Alejón por el pulpo de latino con el cuata! ¡Alejón por morir! ¡Los hermanos de los que se atuncen a copas! ¡Alejón por el Cibor Machido con huevos! ¡El Cibor Machido con huevos! ¡Ay mamá! ¡El Cibor Machido con huevos! ¡Para acá viene Pepito! ¡Mirá que sabrosa se va! ¡Cuanta divina! ¡Y dice! ¡Verdad chicos! ¡Mánico con el pata! ¡Verdad chicos! ¡Mánico con el Valdícate! ¡Para acá viene Pepito! ¡Para acá viene Pepito! ¡Y a las otras niñas! ¡Astamos a las amigas! ¡Cícila Bogarra y la Valquina! ¡Ale Rodalcino y Sampalapa! ¡Astamos a los palos de cumpleaños! ¡Para el director de Madrid, ¡Ju hoseito y Echera! ¡El vano Víx! ¡El Majestis! Esa canción es para el saíz de la miel en Isaparapa, la calle de Palacio, el pesado, el pan del tercio, el torre y el carbote, el piquete. Para mi compadre Ricardo Esparción y mi amigo César Jueles, el cantante de la salsa, la llena del fantasma, se va. Amigos míos, contigo vas a acabar un clásico, qué bonita canción. Para las famosísimas chicas doradas, guapa siempre de las chicas doradas, con todo cariño y guaynamos un saludo. Para mi compadre Ricardo Marcos, un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo. Qué compadre. Estas son las mañanitas, sí, para ti. Ahí. Ahí. Ahí las pedo. ¿Tú nos traes? Álvaro. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. No te hagas polines para ti, coño macon con felicidades. Esos son tres años. ¿Cuántos? No, no digas cuántos, no más. No, no les olvides, Raúl. ¿Uno o dos? Claro, dos o tres. Bueno, no dirígalo por diez. O cuatro. Felicidades a todos los 15 años y en su excelencia a todas las que todavía son señoritas, ¡Felicidades! ¡Levanten las manos a los que todavía son vírgenes, por favor! ¡No me mientan, por favor no me mientan! ¡Arriba las vírgenes! ¡Arriba las solteras! ¡Me decí! ¡No un critico! ¡Marriba las nosotros! ¡Aven como un gran divino! ¡Heianos! ¡Je h트를 encerramento! ¡Mira la pequeña 커�la, ¡No un enorme! ¡Eye, ¿no?